Tapia juega en octavo final en Abu Dhabi. Luego del exigido debut ante los españoles Javier García Mora y Javier González Barahona. A los que vencieron por un doble 7 a 6 para pasar a los octavos de final del modo en Abu Dhabi Master 2023. La dupla integrada por el catamarqueño Agustín Tapia y el español Arturo Coelho. Buscarán hoy un nuevo triunfo para meterse en los cuartos de final de la primera cita de la temporada del World Padel Tour. En la ocasión, estarán enfrentando a la dupla conformada por Tony Bueno y Mark Quiles.